muy buenas en youtube en el saludo vídeo de celda ecoes of wisdom continuamos en este tercer capítulo después de la primera mazmorra tenemos dos destinos tenemos aquí el desierto y la tierra de jabúl así que vamos a intentar ir al desierto para que trasera este no tiene sentido pero está en la brecha o el cartel de celda la preciosa celda está en busca y captura si alguien la ve que se ponga en contacto con las autoridades del reino de hirule foto por aquí abajo estaba el bosque el pueblo tenemos que comprar un corazón ahí en la aldea su de que como tenemos todos los fragmentos no me corre prisa y de celda ahora hostia no 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 este pájaro es el enemigo que sí sí es el enemigo a morir una copia pero a fondo los quísicos no nada no no hola 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 el ladrón hay no y quien trabaja lo de miedo a ver aquí un ladrón, alegre al alegre este lo voy a, al alegre este lo pongo yo aquí a la de ataque, toma, a ti a mi no lo sueltan ellos, que lo quitan ellos también, ostia me ha matado ostia esta no me la esperaba no he visto la vida no he visto la vida y no tengo el negre ojo, ojo, ojo bichos estos tío vayamos tía fuerte es gerudo desierto de gerudo deberíamos poder crear un portal de acceso en algún producto aunque el desierto es muy vasto, como podemos saber dónde ya sea mejor entre entrarse en la zona que rodea la gran brecha muchos monstruos tenemos que derrotar, estoy agotado ya no puedo más ya pero si seguimos luchando, las brechas del desierto deberían hacerse más pequeñas, debemos continuar y reparar la gran brecha para acceder a la gripe de gerudo los monstruos los monstruos que emergen en las brechas son temibles y estoy agotado después de tanto tiempo luchando contra ellos donde brechas, hay lo que cerraron en la del bosque de sudelia solo espero que los del desierto de gerudo corran la misma suerte muy pronto ¿no hablaste? si recuerdas el desierto en dirección oeste llegarás a la ciudadela si ten cuidado con esas brechas, están por todas partes para del desierto todas las zonas también les parecen estar bastante revueltas pero ahora no es momento de preocuparse por eso por cierto el mapa me sigue apareciendo esa zona es una piraya de esas pero ya no está por cierto si no si no si no si no si 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 no El misterio genudo está haciendo cosas muy extrañas Y no le estáis pendiente de ahí Así, si un todo el pecho está a punto de patas arriba Pero es posible que intentar aportar un granito de arena La haga sentirse mejor Me dice, te sabe en una tienda Oh, aquí está el Deku Bienvenida a mi tienda de zumos Es el lugar indicado para hacerte los zumos más deliciosos El proceso es súper sencillo Solo tienes que elegir dos ingredientes Venga, vamos a mezclar Una manzanita y una agua 10 rupios Oído cocina Vamos a hacer un cóctel aquí Pues todo esto, todo aquello Lo he mezclado, el dinero y el secreto aquí Todo esto Aquí tienes Un zumo mixto vital Muchas gracias Apuntó la receta de lo que acabas de hacer La próxima vez podrás usarla para probar lo mismo Pero este viaje es así Me gustaría pedirte un favor Mis hermanos, ya hemos inaugurado nuestras instalaciones hace poco, ¿sabes? La idea es abrir tiendas por todo y duble Para adelantarnos a lo posible por competencia Lo malo es que los planes de espacio Nos dan mucho trabajo Así que no nos queda tiempo Para elaborar nuestras recetas de dúzmos Al parecer hay un montón de ingredientes Que se pueden encontrar por el mundo Y que serían perfectos para hacer nuevas recetas Hacíamos un montón Que pudieras crear 10 recetas deliciosas Y también te recompensaríamos Muchas gracias por haber comentado Antes de que te vayas Mis hermanos te regentan Sus propios sucursores Se encargan de hacerse con sus servicios y ingredientes De todas partes Entre nosotros promocionamos el negocio Para que nuestra tienda insignia Y se ubique en nuestra región de origen Sea un exitazo ¿Lo ves por ahí? Saludos de mi parte Si ni siquiera la propia Paisen Lo sabe Si es que está en un sitio En el que nadie puede acceder ¿Verdad? Perdona Pensaba en voz alta Yo soy Ormalí Una guarda de la Oasis Además de mis obligaciones habituales Me han encomendado una misión muy importante Como eres una viajera Quizá puedes ayudarme a resolver estas Calimatías Dime ¿Alguna vez has visto una baldosa Capaz de volar por los aires? Con lo que has venido de mi superior Las géneros de la antigüedad La empleaban para defender las trampas He arrastrado millones de sitios Pero aún no he dado Con nada remotamente parecido Estoy tan desesperada Que no pierdo nada por pedir ayuda Así que si ves algo de este estilo ¿Te importaría venir a mostrármelo? ¿Y esto? ¿El cofre que tiene aquí atrás? Por la cara Por tus gélidos ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tiberón Tiberón O sea Conseguirá el portal Joder ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que rompa De todo el desierto ¿Ahora? ¿Este punto? Es que aquí no voy a poder hacer nada todavía Ah, si está en la ciudad ¿Serían imaginaciones mías? Quizá te parezca una pregunta aleatoria Pero tú crees que existen los fantasmas tornados Eras mi atrapada Me había atrapado por una tormenta de arena en el desierto Y de repente un tornado vino por mí La tormenta no me dejaba ver bien Así que no pude estar segura del todo Pero juraría que si tuviera una cara dentro del tornado Creo que era un fantasma Aunque no sé por qué vendría por mí Que yo sepa No he hecho nada Y para darles sed de venganza a los espíritus ¿Y es real lo que vi? Son imaginaciones mías Ojalá pudiese verlo de nuevo Para confirmarlo Misiones secundarias Siempre se me rompen Debes ser una aliena muy valiente Para cruzar el desierto y llegar hasta aquí Ya que eres una viajera tan curtida Quizá puedes ayudarme con cierta cosa Si esto no te suena de algo Para el desierto Dejen de saber unas plantas Que parecen bolas de hierbajos secos Que van rodando de un lugar a otro Les parecen con facilidad pasmosa Un toquecito de nada y adiós El hecho de que sean tan delicadas Solo hace que me obsesione aún más con ellas Que es lo que fuese para poder estudiar una de cerca Y con todo lujo de detalle Pero de alguna manera Se me rompen todos enseñándose qué hacer Porque es tan difícil que mis sueños se haga realidad Si me echases una maravillera Te daría una hermosa recompensa también Para no coger un par de esos de paja de hierbajos que se hacen Y copiarlo Memorizarlo Vamos a memorizar esta vasija Y traveselo Vamos a ver este Tienes ante ti una curtida herrera Geludo Te saludo Ahora mismo estoy de descanso Pero no por ello he dejado al lado el entrenamiento Tras mucho esfuerzo Estoy particularmente orgulloso de mi velocidad Y gracias al poderme Mira que tengo ¿Qué pasa? ¿Por qué no me miras así? ¿Acaso no te impresiona mi técnica? Pues sí que es el caso Te propongo una cosa Voy a un salpillar Y logras atraparme Te daré algo en cambio ¿Qué me dices? ¿Aceptas el reto? ¿Tanto hecho? A ver que tienes espíritu competitivo Empecemos ya mismo Si la pillo con... ¿Puedo vincular? Voy a seguir huyendo Si logras cazarme La victoria es la tuya Y hasta puedes cortarme el paso Me da igual Venga Que empiece la competición Venga Trini Uy no Pero como has seguido Más veloz que yo Imposible Está claro que las ideas No te faltan Tienes unas piernas muy potentes Pero te has recorriado el mundo Dónde te acabo a rabo En todo caso Esa pequeña competición Me ha servido de mucho ¿Qué tienes que hacer Lo que te prometí? Va Que se iba a dar Un porción de corazón Fizca tus cálidos Tienes que seguir entrenando Para llegar a ser Una guerra invencible algún día Bueno Una cosa más No bruce que las brechas Del desierto de Gelud Se vayan a reparar pronto La cosa no pinta nada bien ¿Qué quieres? Si el palacio No está permitiendo La entrada A las ceras Venga Largo de aquí Vale Me voy a dejar entrar Mejor tengo que hablar Con las otras del desierto ¿Cómo hacemos esto? A ver ¿Quién sigue marcando esto? Hemos Hemos Desde el transporte Qué mal morir ahí Contra los pájaros Voy a dar la espinita De esa No habla con la del medio No me estoy en esa brecha Se ha apoderado de la crita Y luego aparecieron Otras del desierto Me cuesta Lo que ha ocurrido Debemos hacer Que las brechas Se cierren Contantes Vale Pero no hay nada más Y no me dicen Nada más Vamos al norte A ver si hay algo Mira 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 Uff Tío Cuatro Mierda No te rompías Escorpio ¡Suscríbete! 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 ¡Tú has notado! ¡Van bastantes rupias! ¡No hay buena época esta! ¡Nuscríbete! ¡No te va a dar dinero! ¡Nuscríbete! ¡Hasta una buena época esta! Que mal, tío, esto No tiene nada, tío No sé Ole El material, Corilio Uno a la diez Estos Oh, por Dios de corazón Están enterrando Oh, por Dios de corazón ¿Qué onda es? ¿O no? ¿Y tú? ¿Qué onda? No la va a tapear ¿Qué? No tienen escender algo estos, eh ¡A por ellos! ¡Ey! 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 Vale. Me pongo la vida por esto. Ser bling con garrote. ¡Hostia! Eso ha dicho lo del tornado antes. ¿Qué es? ¿Esto es araña para qué? ¡Zero! ¡Zero! ¡Sero hay muchos! ¡Oh! ¡Sero el miedo! Me equivoco estaba rato del feto ARD. ¡Mira el forzón! Se ha unado. Me mataré. Uno mandado, ¿eh? Ahí está la cara esa. No. 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 Vale. No. Todos los poemas. He puesto la diadema esa para ahí. ¿Me he dado Dzens corazones? Y corazones pro vente. Hostia que diamando mas, tío. ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Hasta un mal rato! ¡Llega esos maldiciles, tío! ¡Me invocaron en el tornado! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene Boomerang! ¡Es diferente! ¡Suscríbete! 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 Se acaba el tío Ah, salió mucho cofre pero Muy bien Para estos, estos son jodidos Tienen pinta de jodido ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Ale! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No sé que tenía el escudo Se no tiene nada Que me ha acorralado, eh Dura vida Dura vida, compañero Guante de energium ¿Qué va a ser? Pero una es una tiara de esto Y otra es... No hay nada que ver Es que tengas que vincularte una cosa a otra Opa, aquí estamos algo Y otra ¿Qué va a ser? ¡Vamos! ¿Vamos a tengas, con los verdes? Ajá Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los jugadores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ser! a ver si, mira si que tal grande es esto tío oh oh ya, voy a ir hostia hostia o o o o o o o o o i ya tan lejos estén enterígena en el puzzle este en aquí vale ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Sago de aquí ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Deja, deja, deja de irnos con muerte! ¿Y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Es que aquí no llega la escutula. Si este tirara para arriba. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 hay que salir no hemos conseguido así que de ahí salimos vamos a la ciudadela a ver si conseguimos entrar es el pantano tornado un afago y dices que no es un pantano sino un monstruo ahora que lo puedo ver mejor la verdad es que no tiene mucha pinta de fantasma así que me persiguió porque quería hacerme salir despedida por los aires tendrás de lucubraciones para que al final se haya quedado todo en nada en fin me has ayudado a salir de dudas así que muchas gracias por mí y que te de un pequeño obsequio cambiado ¿por la leche? ¿y es frasco de leche? hará mi vergüenza que me diese bien un puesto a fantasma está un poco propio de lo genudo para que la matricas no se entere aunque supongo que no podemos controlar lo que nos dan miedo ¿verdad? todo el mundo tiene algo que la causen quietud vaya es buen día hoy ¿no? qué sueño en días así me gustaría pasarme todo el rato durmiendo la verdad bienvenida ¿me necesitas algo? vamos a ver qué tienes las andenas fabricadas en una trinidad tradicional de género de desvita en que te hundas en la arena 400 bien no es la más barata ¿no? de la... del pueblo esto lo vamos a encender desde que aparecen las brechas las guerreras nos turnamos para no dejar porque de luchar nunca veis un día de descanso pero quizá aproveche para patrullar cuando salga a pasear algo se ha apagado hay diferentes pepeteros vamos a encenderlos uno dos dos hay dos si hay dos nada No veo ninguna otra ¿Y sería ahí por detrás de la ciudad de las menudo? Hostia, ya me jodería Hostia, he tenido que entrar por allí Debo entrar por arriba, por donde estaba Uf, duro, eh Durito, durito Pues aquí, sí, he estado aquí He sido hacia ese ¿Dónde lo han mandado? ¿No? vamos a coger ahora el rollo no puedo entrar no puedo entrar en este lugar quien tenga autorización un susto me has dado como te has apañado para trabajar hasta aquí me quedo dormido en un terreno de alimento así que como castigo me tengo que preparar este boquete que vengo abajo de mis pies y me da línea hasta los topes y parece haber quedado bien atoponado, el resultado del salgo salgo cero, pero va a tener que valer así tiempo con enemigo ¿qué hacen ellos? por eso se va a tomar No hay ninguna que me ayude, tío, ¿entra? Esa es una mujer que está sentada, donde la ves, se desvaneció hace mucho tiempo, pero luego acabó regresando, desde entonces ha estado tal así, antes de lo que ocurría, era una persona muy alegre y llena de vida, aparte de una excelente bailarina, es una verdadera mucho que ha cambiado, las flechas son un fenómeno aterrador. ¿Dónde la ves? Se desvaneció hace mucho tiempo, pero luego acabó regresando, desde entonces ha estado tal así, antes de lo que ocurría, era una persona muy alegre. ¿Ya está? Hola. Pero qué pequeña y adorable eres, aunque me temo que deberás desarrollar un poco más esos músculos si quieres manejarte bien por estos lares. ¿Cómo lo hacemos? Vamos... Vamos entrar. Sí. Aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, 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 aquí arriba Es algo diferente, ¿eh? ¿Qué me piro, tío? ¿Qué? 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 Aunque aquí está lo guapo del juego, ¿eh? Intentar averiguar Eso es un... Eso ya, pero ahí arriba no nos llega Vamos a hacer cuatro camas, ¿eh? Dos Tres Mira Ya Mira que amalaste, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Ya Cambio hasta la música porque se ve que llegamos Y esto, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué es lo que se ve? En mi vida y yo en vinencia número uno en el tema de todo Hyrule, deduzco que te ha llamado la atención este pedestal. Es una estación de sellado, o sea, un sitio para poner sellos. Los sellos son geniales, aprietas un poco y tachá, te dejan plasmada una obra. ¿No crees que es la repera recorrer el mundo para acumular tan magnas piezas de arte? La respuesta es claramente un sí. Pues ya sabes, aprovecha la oportunidad que te brindan más estaciones de sellado y participa en mi maratón. Después de todo esto, aquí te aguantas las ganas de participar en la maratón de sellos. Por supuesto, así me gusta. Bueno, primero necesitas una tarjeta de sellos. Vale, te doy una tarjeta de nivel principiante que te crea un propio sellelio, es muy sencilla. Tras esto intentando estar el tiempo ultimando los preparativos de la maratón, al fin puedo ponerle en marcha actualmente. Qué nervioso. ¿Quieres sellar como si no hubiera un mañana? Muéstrame lo que es. A ver, sabes hacer. No es tan para tuya, si se sella y lo demás son tonterías. A vez que veas una estación de sellado no pierdas la oportunidad de utilizarla. Yo te aviso que no solo aquí encuentras ni debajo del agua, es sencillo ni en las cuevas. No hay peligro que tendrían esos sitios así. Hay otra cosa más, también tengo una lista de recompensa para cuando rellones tu tarjeta de sellos. Así que ya sabes lo que toca. Y ahora, repite conmigo. Es hora de la maratón de sellos. Mucho texto, señor Lé. Y con ese bizcocho. Pues este camino no era. A lo mejor descubriamos alguna cosa. estamos dando toda la vuelta al desierto exactamente toda la vuelta al desierto perdieron el desierto bueno ahí hay brecha no hay marca ninguna de portal hay alguna cosa que tengo que hablar algún momento para hacer historia que me he pasado hay un agenudo ojo pero no me va a dejar pasar ¿verdad? ¿es la cripta? ¿o se ha encerrado ella? a ver eres un agenudo, ¿qué quieres? necesitas la autorización de la patria que van a poder entrar así que la voy a hacer de aquí espera detecto a mis compañeros dime que sí, Tri, por favor viajo a nosotros existe un punto donde puedes crear un portal de acceso vamos, Zelda ¿no puedes venir conmigo? a ver cómo salimos de esto dale algo a esa ¿le preguntas a la chica que está ahí? ya sepa cómo podemos meternos bajo en las arenas ya me ha dicho que era nadie tú otra vez meterte debajo de las arenas pues me temo que aquí solo pueden entrar quienes cuenten con una torreción de la patria genudo y ahora márchate si haces el favor no tiene pinta de que vaya a dejarnos entrar ¿qué ha sido eso? ¿de dónde venía ese grito? no puedo donar mi puesto ahora a investigar es una madrigarca hace que se ha desmayado escurra de Link lo de espada chila celda pero ¿ya no hay ningún monstruo? ¿ha sido obra tuya? ¿y tú solita? con las fuertes que son incluso ya había empezado a pensar que era imposible para que sepas que me ha salvado la vida a ver si me habéis presentado soy Tona capitana de la guardia genudo ¿y tú quién eres? encargará de conocerte celda pero dime ¿qué haces tú aquí? ¿con qué viajas reparando las brechas que se han abierto por todas partes? interesante espera ¿se puede encerrar? esta brecha nos ha costado más de un que parado de cabeza de los genudo nos dijeron que desaparecieron en el derrotar a los monstruos pero por ahora nuestros esfuerzos no han salido de nada la brecha sigue abierta y ya no paran de emerger monstruos es horrible pero si logramos cerrar la situación se resolvería sin que nadie más de la tribu resultase vida oye celda quizá podríamos preguntarle si sabe algo como acceder a la zona situada bajo las arenas ¿cucede algo celda? si quieres meterte bajo las arenas justo a nuestros pies está la crita ¿quieres que podrías cerrar la brecha más de ahí? que al lado está la entrada que conduce a la crita pero se ha escultado casi por completo bajo la arena así que ya no sé si puede acceder al interior y luego si bajo las arenas debemos dejar el acceso a la entrada ¿cómo lo hacemos? podríamos retirar la arena y si accedemos a la profunda de la cueva que hay fin de la guardia pero al hacerlo también saldrían los monstruos que están atrapados en mi interior y ya acabo la matriaca ordenó a sepultar la entrada para evitar que esto precisamente creo que no va a ser fácil dejarla al descubierto si no quieres ir bajo las arenas debemos despejar el acceso a la entrada entendido quieres ir bajo las arenas para cerrar la brecha ¿verdad? estupido en ese caso será mejor que hablemos con la matriaca genudo parece que me hayas ayudado así que haré lo posible para devolverte el favor así logras cerrar la brecha podremos salir de este apeto sin que ninguna guerrera no te conviene en el proceso de la genudo que está al oeste de aquí al menos no se permite la entrada a las integrantes de la tribu pero hablaré en tu favor para que puedas acceder con una más y te espero no tardes lo tenemos resuelto ahora sí podemos ir a la ciudadela coge eso coge eso y morícelo se lo llevo tal cual adiós ya aparece el otro ya aparece el otro ya aparece bichoso gato no se no se no se no se Espera, no son de rojos secos, se trata de un tipo de planta en particular. Y esa especie de pinchitos. En fin, este fenómeno es lo más intrigante. Podría ser probable eternamente. Qué feliz soy, ahora que mi sueño al fin se ha hecho realidad. Viajera, aprecio muchísimo tu ayuda. Aquí tienes lo que te había prometido. Dos piezas de podrilio. Es una forma geométrica muy peculiar. Espero que disfrutes admirándolos. Ah, entramos, eh. Matriarca, hemos recibido un informe sobre la entrada que conoce a la cripta. Como esperamos, ahora parecen surgir menos monstruos y seguimos venciéndolos. Elda, te estaba esperando. Matriarca, esta es la Ileana de la que te hablé. Por su ayuda, quizás podamos cerrar el gran flecha del desierto. Aunque parece que para lograrlo debe acceder a la cripta. Y al hacer a lo que promete, quizás podamos ponerle fin a nuestra larga batalla. Por tanto, ¿podrías volver a evitar la entrada a la cripta? Titanatora, ¿acaso no comprendes la magnitud de tu petición? Cuando la flecha se apoderó de la cripta, todo se llena de monstruos. Nosotros vimos obligados a sepultar la entrada bajo las arenas para proteger a la ciudad. ¿Acaso no recuerdas el plan? Consiste en que vencer a los monstruos y cerrar la flecha para poder recuperar la cripta. Muchas de mis guerras han resultado heridas y no parece que los monstruos vayan a dejar de atacar a nosotros. Por muchos que venzamos, la flecha sigue teniendo el mismo tamaño. Hace que quiero hacer algo para cerrarlo lo antes posible. Aún así, no puedes esperar a que confiemos con los ojos cerrados en una desconocida. Puede que sea la hija de la matriarca, pero los quienes estemos siendo atrevido. No lo es así, Paixen. Lo siento, matriarca, pero... Bueno, comprendo perfectamente la pregunta que estás con la guerrera. Cada informe que nos llega sobre las majas, un combate más cosa más tremendo dolor. Sin embargo, ¿has visto con tus propios ojos que esta aliena pueda reparar brechas? Pues, acabas de conocerla. ¿Cómo podemos pedirnos que confiemos en ella? No. Matriarca, creo que podemos dar el tema por zonjado. Bastante tenemos ya como para perder el tiempo con una desconocida. Os juro que demostraré que dice la verdad. Pierdes el tiempo. Esta aliena te ha engañado, no me cabe duda. El saludo a la vida. No conseguiré que nadie mancille su nombre de ese modo, ni siquiera tú. Confíe en Zelda, pero eso te muestra que es capaz de reparar brechas. Por muchos monstruos que venzan, la brecha no se va a cerrar sola. Zona tiene razón, así que no entiendo por qué no confíe en nosotros. Debemos ir... ¿No? ¿Tenemos que convencerlos? ¿O qué? Espera un momento, Ileana. La capitana no le dejó un mensaje para ti antes de marcharse. Ha puesto rumbo a la Oasis y quiere que te reúnes así con ella. La Oasis, sal de la cedula en dirección a la este y en que la encontrarás. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente, en este momento de la historia. Y en las puertas de la ciudad de la Caedudo. En el siguiente, supongo que entraremos en esa segunda brecha y la intentaremos cerrar. Como suda, Zelda. La pobre está ahí con la capa que está pasando, pues... Pero les vamos a ponerle aquí la sombra, ¿va? Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis de darle a like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. A pronto. Gracias.